¡Suscríbete! 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 He llegado el que todo el mundo esperaba de nuevo y hoy la para Hey hey hey, cuchifrada, ja ja Me río de todos ustedes, llegó el morenito, vende nieve El que siempre las tiene, pide palomo que tú quieres Que yo la tengo, pa' romperte, te entretengo Con tu mujer yo me vengo, dime que lo que hay, fucking penco Dime que lo que hay, fucking penco Porque amaron al muchacho que tiene los molleros El por mama nada, el que reparte puñaladas Él te la para, ya después de aquí no hay nada Loco con la alegría fundita de Monsala para Me dicen loquito porque fresco de medio loquito Ay por favor, no, no me provoque No hagas que un delito esta noche yo provoque No hagas que un delito esta noche yo provoque En esta vaina yo me cuero, como en el café bustero Ultero, ustedes los que son el cuero Roteando poliblock y un bloque que hace un matadero Cada rato veo uno desangrándose en el suelo Un tigre corriendo con un saco de dinero Si suena la sirena, la ambulancia o los bomberos Allí estaban los monos rompiendo en el tercero Como perros por su casa, entran los holoperos